La Policía Nacional en el Departamento de Arauca logró la captura de alias Llanero, quien pertenecía a las disidencias de la FARC de la estructura del décimo frente de esta organización ilegal. También los informes de inteligencia de las autoridades dan a conocer que era la mano derecha de alias Pescado, cabecilla de las disidencias de la FARC en el Departamento de Arauca. Las autoridades del Departamento de Arauca realizan operativos en el municipio de Tame, con el fin de garantizar la seguridad por la visita del presidente de la República, Iván Duque, a la parada militar en conmemoración de los 200 años del Bicentenario, que se realizará en el día de mañana. En Tame, el libertador Simón Bolívar concentró todo su ejército para la Ruta Libertadora. A partir del 12 de junio del presente año, dejará la dirección del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte de Arauca el profesional y periodista Frey Serrano Díaz. Serrano Díaz estuvo como director de tránsito del Departamento de Arauca casi ocho años. Según Frey Serrano, su retiro se debe a otros espacios que se le han abierto a nivel nacional. La empresa Ecopetrol y Pares confirmaron el hallazgo de crudo y gas en las formaciones Guadalupe y UNE. Andina Norte 1 es operado por Pares, que cuenta con el 50% de participación en el bloque Capachos, y su socio es Ecopetrol, que posee el 50% restante. La prueba de producción del pozo en la formación Guadalupe comenzó desde el 5 de junio del 2019. A la fecha se han recuperado más de 9.000 barriles de petróleo liviano y 14 millones de pies cúbicos acumulados de gas natural. La Asamblea Departamental de Arauca se alista para realizar control político al Plan de Desarrollo de la Administración Departamental Humanizando el Desarrollo. Uno de los primeros secretarios que pasará a la Duma Departamental será el secretario de Planeación Departamental Elquín Acosta para ver en qué porcentaje se encuentra este Plan de Desarrollo a pocos meses de finalizar el Gobierno Departamental.